Bienvenidos amigos de Detente y Acelera, este es su taller, Servicio Automotriz Giovanni Quiroz e Hijos y Alinea Automotriz Quiroz. Hoy tenemos este vehículo, un picanto, del cual se llevó un golpe estructural bastante violento y se está reparando bajo una póliza del Instituto Nacional de Seguros, del cual nos proporcionan el repuesto, el costado. La aseguradora nos dice que tenemos que quitar y remover ese costado que está muy dañado estructuralmente y nos proporcionan de agencia el costado original. Esto, nosotros tenemos todos los planos de los vehículos, incluyendo el de este. Aquí lo pueden observar, el plano de lo que es la carrocería y el plano de lo que es el chasis o el chasis monocasco. Nosotros somos especialistas en este tipo de golpes estructurales. No duden en llamarnos al 2225-0405-2225-0405 o al 2236-8713. Estamos ubicados en Calle Blancos, Guadalupe, de los tribunales de justicia, 300 metros oeste, entra Calle Blancos, 100 norte y 200 oeste.